¡Oh yeah! Bueno, continuo con más dibujos, ahora voy a usar después de hacer cartón, voy a hacer algo de anime, es anime como cartón, hace rato lo vi, creo que va a ser el que voy a hacer hoy, para seguir llevando mi dibujoteca, o dinoteca, ¿me están checando? ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Muy bien, este personaje también del anime, no sé cómo se llama, pero es un personaje del anime, ahí lo tiene, ¿el cuerquito detective o algo? ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh ya! Gracias por ver el video.